Mercedes-Benz se ha volcado con su estrategia eléctrica hasta el punto de ser la marca premium que más modelos cero emisiones comercializa del momento, llegando así a un público de lo más variado. Dos berlinas, una furgoneta y cuatro SUV, uno de ellos de representación como es el EQS SUV, le convierten en todo un referente. Sin embargo, si quieres llegar a un público más amplio, lo que tienes que hacer es empezar por las esferas más bajas y así es como en 2021 la firma de la estrella lanzó este EQA que hoy os traigo al periódico de la Energía Canal, al que como siempre espero que estéis suscritos y con la campanita activa. Una prueba la del EQA que voy a hacer de una manera diferente y es que no me voy a bajar del coche en ningún momento. Primero, porque hace un frío que pela y ya veis que encima estoy congestionado, así que disculpadme por la voz. Y segundo, porque hace poco os trajimos la prueba del EQB y básicamente este modelo que tengo entre manos es prácticamente idéntico al SUV de siete plazas pero en un segmento inferior, el de los C-SUV de toda la vida. Como pasaba en el SUV familiar eléctrico, en el EQB, este EQA deriva del modelo de combustión, en este caso hablamos del GLA. Mide 4,50 metros de largo y rivaliza directamente con modelos como pudieran ser el Audi Q4 e-tron, el Lexus UX 300e, el Tesla Model E y por qué no también con el Volkswagen ID.4. La diferencia estética con respecto a su hermano de combustión, el GLA, reside en pequeños detalles estéticos que ya vimos también en el EQB. El principal, la parrilla completamente carenada con una moldura en negro porque no hay nada que refrigerar y encima de ella tenemos una tira de LED que le da personalidad al vehículo y que de noche se... bueno, pues nos permite diferenciarlo muy bien. Misma tira de LED que se replica en la zona trasera dándole ese carácter al modelo y diferenciándolo del modelo o del vehículo de combustión del que deriva. En el interior tenemos la clásica ya disposición digital de Mercedes con el sistema M-Bus compuesto por dos pantallas de 12,3 pulgadas unidas bajo un mismo marco. La del centro ofrece un funcionamiento rápido, intuitivo y muy similar al de un smartphone con menús además exclusivos, lógicamente, del sistema eléctrico como puedan ser las diferentes opciones de carga, el consumo, el flujo de energía o las funciones del vehículo. Además, tenemos el asistente vocal, hey Mercedes, y responde de manera natural a nuestras órdenes. El cuadro de instrumentos de 12,3 pulgadas también ofrece un sinfín de menús y nos permite configurar la pantalla que más nos guste. Además, ofrece varias visualizaciones en función del programa de conducción que hayamos elegido. Y hablando de programas de conducción, entramos ya en la parte mecánica y dinámica. Tenemos cuatro programas, el eco, el confort, el sport y el individual. Cada uno de ellos varía la respuesta mecánica y de comportamiento del vehículo, destacando principalmente el eco, que además limita la velocidad a unos 110 km por hora y rebaja muchísimo la potencia, y el sport con el que se desata todo el potencial del vehículo. Tenemos un coche muy agradable de conducir, muy equilibrado, con una suspensión firme que no incómoda. Aquí en esta unidad no montamos una suspensión con reglaje adaptativo, como sí teníamos en el EQV, pero tenemos además también una dirección muy directa, demasiado a veces incluso, pero que resulta y que convierte al coche en un vehículo bastante, bastante dinámico. Lo que os decía en cuanto a rendimiento, bueno, antes de entrar en él, os quiero hablar de los sistemas de regeneración de la frenada, porque otro punto que me ha gustado mucho es que el tacto del freno es muy natural, incluso pese a tener ese sistema de regeneración de la frenada, que como en el EQV, tenemos cuatro modos a seleccionar mediante las levas situadas tras el volante. Tendríamos el D+, que prácticamente no frena, luego el D, que ya empieza a encender la luz de freno, el D-, que sería lo más parecido a una conducción de un solo pedal, y si mantenemos pulsado cualquiera de las dos levas, tendríamos el D-Auto, que el coche, de manera automática, nos va a ir frenando en función de la orografía y, sobre todo, también si lo tenemos conectado con el navegador. Por cierto, un navegador que puede tener realidad aumentada y es un gadget muy curioso, eso sí, es opcional. Dicho esto, ya entramos en el rendimiento. ¿Y qué versión es la que estamos conduciendo? Pues la de acceso dentro de las tres disponibles en la gama, la 250. Tenemos un único motor situado en el eje delantero, una configuración un poquito extraña porque la mayoría de eléctricos tienen propulsión trasera, que genera 190 caballos, 385 Nm de par y, ojo, una aceleración de 0 a 100 muy correcta, 8,6 segundos y una velocidad máxima autolimitada a 160 km por hora. Es un rendimiento más que de sobra para el día a día, porque cuando seleccionamos el modo Sport, ya veis, tenemos una muy buena, una aceleración muy contundente. Con el modo Eco, lo que conseguimos es rebajar ese ímpetu y aumentar la autonomía. Tenemos luego el modo Sport, que, bueno, es un reglaje más equilibrado. Pero me habéis escuchado de autonomía, ¿verdad? Pues es que este sería uno de los puntos más determinantes de esta versión y es que está asociado a un paquete de baterías de 66,4 kWh de capacidad, que viene a ser unos 59, 61 aproximadamente netos. Y con ellos, Mercedes homóloga una autonomía de 490 kilómetros a razón de 15,6 kWh a los 100. Pues no lo vais a conseguir nunca, a no ser que hagáis un intensivo uso de la ciudad. Ahí sí vais a conseguir consumos parecidos a los 14 kWh a los 100 y vais a poder rondar los 500 kilómetros, que está, 520, que está muy bien. Pero en conducción mixta, nosotros no hemos conseguido bajar de los 20 kWh a los 100, lo cual va a provocar que te estés moviendo, 20 como mínimo, lo normal es 21, incluso 21 y medio. Y va a provocar que te estés moviendo en el entorno de los 350, 380. Son, en este caso, 100 kilómetros más de lo que medimos con el EQB, lo cual, ahora te diré, sobre todo cuando hable del precio, puede hacer que decline la balanza en favor de este EQA, porque además es un coche más ligero y, bueno, pues es más aerodinámico y eso te va a permitir tener ese poquito más de autonomía. Por encima está situado el 250 Plus, que ofrece ya un paquete de batería de casi 71 kWh y te va a permitir homologar 530 kilómetros de autonomía y probablemente rondar ya los 400-420 que ya son recorridos bastante aceptables. En este punto os hablo de la carga, porque igual que ocurría con el EQB, tenemos una potencia máxima de 100 kW, que a mí me parece un poquito justa, sobre todo para realizar largos viajes. ¿Por qué? Pues porque si bien el 0,80 lo vas a tener unos 30 minutos, ese 80%, si en carretera te vas a estar moviendo en unos 21, pues, o 22 incluso, no vas a realizar más de 300 kilómetros, con el 80%, y es poco. En corriente alterna tenemos una potencia máxima de 11 kW, lo cual te va a permitir en unas 6 horas y media, vamos a poner 7, tener el 100% de la carga. Y a partir de ahí, pues ya sabes, cuanto menor sea la potencia, mayor tardarás en cargarlo. En definitiva, ¿cómo es este EQA? ¿Renta este EQA frente al EQB? Bueno, pues depende de las necesidades que tú tengas. Visto lo visto, yo me quedaría con el EQB, principalmente porque la diferencia de precio a igualdad de motor, tened en cuenta que los dos calcan las tres versiones, es de solo 1.400 euros, que son 2.700 si en el EQB equipas las siete plazas, lo cual ya os dijimos que es muy recomendable. En cuanto al resto de rivales, ¿cómo se mueve este EQA económicamente? Pues en la media, porque los 54.000 euros, redondeando un poquito al alza, que son 53.700, de los que parte este EQA, se mueven más o menos en el entorno del resto de subcompactos 100% eléctricos. Ahora bien, si buscas rentabilidad frente a un GLA, has de saber que a igualdad de potencia, los 190 caballos, este EQA te va a costar 7.000 euros más que el equivalente en combustión, que además es diésel. Ojito con eso. Y si encima te vas al GLA 250E con la misma etiqueta cero, porque es el híbrido enchufable, vas a pagar 500 euros más en este EQA. ¿Renta en comparación con el GLA 250E? Bueno, pues depende, porque ese GLA 250E tiene más rendimiento, 218 caballos de potencia y una autonomía eléctrica ya bastante buena, de 63 kilómetros, que es más que de sobra para el día a día. Y además está apoyado por el motor de combustión, por lo tanto vas a tener que olvidarte, sobre todo en largos viajes, de estar buscando cargadores rápidos. ¿El consumo? Pues si lo podemos probar, ya te lo diremos, pero probablemente ronde los 8 litros. Dicho esto, espero que te haya gustado esta prueba del EQA y que me lo hayas reflejado así dándole al like en el vídeo. También espero, lógicamente, que te hayas suscrito al canal, activado la campanita y que cualquier duda, sugerencia o, lógicamente, cualquier comentario, nos la hayas puesto aquí abajo, que voy a estar encantado de responderte a la mayor brevedad posible. Me despido hasta el siguiente vídeo. Espero ya que con mejor salud, cuídate y mantente conectado.